Mica Machaña En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perdón porque viviste amor Ahora ya no puedo perdonarte en mi campaña ya Lo que me has hecho no tiene perdón porque viviste amor Ahora ya no puedo perdonarte en mi campaña ya ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho? Si tú lo has hecho ahora te lo hago yo ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho? Si tú lo has hecho ahora te lo hago yo Música Música En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perdón porque viviste amor Ahora ya no puedo perdonarte en mi campaña ya Lo que me has hecho no tiene perdón porque viviste amor Ahora ya no puedo perdonarte en mi campaña ya ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho? Si tú lo has hecho ahora te lo hago yo ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho si tú lo has hecho ahora te lo hago yo? ¡Nita machaña! ¡Nita machaña! En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido uno más Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perdón ¿Por qué fingiste amor? Ahora ya no puedo perdonarte mi cama chaña ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho si tú lo has hecho ahora te lo hago yo? ¿Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho si tú lo has hecho ahora te lo hago yo? ¡Nita machaña! ¡V Ay, yo no sé cómo lo ha hecho ahora te lo hago yo! Uno te lo hago yo ¡Hmay, yo no sé cómo lo has hecho ahora te lo hago yo! Yo tengo lo que hecho ahora te lo hago yo ser manifesto En tu camino yo he sido uno más Ay yo no sé, como tú pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido uno más Ay yo no sé, como tú pudiste traicionarme con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perdón Porque fingiste amor, ahora ya no puedo perdonar En mi cama ya ya, lo que me has hecho no tiene perdón Porque fingiste amor